La Alpujarra Oriental de Granada La Alpujarra Oriental de Granada, agreste y apacible, el esplendor de la geografía y una preclara evocación de la historia. Entre Sierra Nevada y el Mediterráneo, cerca ya de la frontera con Almería, aparece un racimo de pueblos de clara estirpe andalusí y típicamente alpujarreños. Entre ellos destacan Cadiar, Ujíjar y otras villas blancas y recostadas en los estribos de la serranía. Sus caseríos guardan muchas imborrables memorias de su pasado islámico. La Alpujarra Oriental de Granada, un histórico refugio morisco entre frutales y pedregales. La Alpujarra Oriental de Granada